El incidente alrededor de la casa de Ucrania ha marcado la noche en Kiev. Un numeroso grupo de manifestantes ha rodeado y bloqueado el edificio situado en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia ante el rumor de que un grupo de policías antidisturbios se había refugiado para cargar contra los opositores que protestan en los alrededores del Estadio del Dínamo de Kiev. Los policías se encontraban efectivamente dentro de la casa y con la mediación de Vitaly Klitschko finalmente ha terminado el lanzamiento de bengalas y otros objetos y han podido salir sin incidentes. Nos querían comprar, decía este manifestante sobre la oferta de Yanukovych a la oposición. Pero los ucranianos no estamos en venta, tomamos decisiones, queremos que él y su gobierno dimitan. Estamos en un punto en el que la policía puede usar la violencia para tomar el lugar, lo único que entienden es la fuerza. La escaramuza en la casa de Ucrania, antiguo museo Lenin, demuestra que las protestas del Euromaidán son completamente distintas a las de la Revolución Naranja de 2004, la tensión en Ucrania está alcanzando niveles máximos. La proposición de Yanukovych es interesante para los líderes de la oposición, pero llaman a los manifestantes a quedarse en las calles de Kiev, en las barricadas, hasta el martes. En ese día el Parlamento celebrará una sesión especial para discutir la controvertida ley que restringe las protestas. Y escándalos, que abrimen los derechos de protestas. ¡Suscríbete al canal!